Amigos, bueno, estamos aquí con nada más y nada menos, con Chaní, bravo, Chaní, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy contenta, muy emocionada por formar parte de los premios ARPA, como les he estado platicando, yo creo que es muy difícil, ¿no? Como cada día el mundo te presenta cosas equivocadas, o sea, música que te contamina el alma, la mente, el corazón, y la cantas y la estás escuchando todo el tiempo y no te das cuenta que lo que tú dices en tu boca tiene mucho poder. Exactamente. Qué increíble que haya gente que se dedique a transmitir música positiva, que te edifique, y que tú al estar cantando estés generando cosas increíbles a tu alrededor, y más padre que esa gente que trabaja todos los días por esta música sea premiada esta noche. Oye, Chaní, platícanos un poquito, ¿cuál va a ser tu participación en esta noche? Pues mira, esta noche voy a presentar al mejor género urbano y también al mejor álbum del año, así que vamos a cerrar el evento, y pues muy emocionada por todos los que están participando, ojalá que esto los incentive para seguir haciendo más música para Dios. Oye, ya sabes, aquí entre nos, ya sabes quién ganó, dinos, dinos. No, ¿cómo que no? Ah, dale, dinos. No, te digo una cosa, es 100% confidencial, te dan el sobrecito cerrado, nada de que estaba abierto y manoseado, no, no, aquí todo es derecho como debe ser. Oye, ¿cuál es tu parte favorita de este tipo de premios? Pues yo creo que justamente eso, que estás con gente que ve la vida de la misma forma, y eso es algo bien padre, porque normalmente en el mundo en el que nos rodeamos, sea el medio artístico o cualquier lugar, hay gente que tiene un enfoque diferente de la vida, y qué padre poder venir a un evento en el que todos hablamos el mismo lenguaje, creemos en lo mismo y tenemos el mismo sentido de la vida, ¿no? Perfecto, si en algún regalo no es un último mensaje, por favor, para todos los que nos ven. Pues, ¿qué les puedo decir? Les mando un beso muy grande, yo soy Shanique Aspe, y bueno, espero que por ahí me sigan la pista, en mis redes sociales, TV Azteca, en este es mi estilo. Les mando un beso y que Dios los bendiga mucho. Porque ahí anda con todo, ¿eh? Con todo, Shanique, ahí en el programa y toda la cosa. Muchas gracias, Shanique. Amigos de Rema TV, ¿cómo están? Yo soy Shanique Aspe, quiero mandarles un beso muy grande, cuídense.